Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Karen, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo video. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme a disfrutar este videíto. Muchísimas gracias por darle play. Si eres nuevo, te doy oficialmente la bienvenida a mi canal, a mi casita, la casita de todas ustedes. El día de hoy les traigo un video haul de la compañía de Shane. Ya les di vacaciones con este contenido. Pero el día de hoy estamos de regreso y les traigo 11 piecitas, chicas. Es un video cortito, pero interesante. Son algunas cosas para embellecer mi hogar y también el de ustedes, por supuesto, si les interesa alguna de las cosas que les voy a mostrar. Les traigo bandeja, les traigo jarra, les traigo alguna calabacita. Bueno, ya ustedes verán. Acomódense por ahí para que disfruten este corto video. También recuerden que siempre digo sin nada más que decir que comience el video del día de hoy. Bueno, mis amores, tenemos cupón de descuento disponible. Como siempre va a aparecer por aquí en la pantalla, pero por si acaso pueden utilizar. Yo soy Karen15, que ha sido mi cupón de descuento ya hace muchísimos, pero muchísimos años. Si se les hace mucho más fácil, pueden utilizar ese o este que les voy a dejar por aquí. Vamos a comenzar con las decoraciones y lo primero que les quiero mostrar es, miren, esta belleza. Qué bandeja tan hermosa. Tiene una calidad, chicas, de 100, de 100. Es bastante pesada la madera. Tiene estos detalles aquí en color dorado. Miren la madera qué hermosa, chicas. Es una madera oscura. Ya viene así como ustedes la ven. Viene súper protegida, así que se la recomiendo 100%. Esta es un size large. Creo que ellos tienen dos o tres tamaños, pero este es el large, chicas. Preciosa para las que utilizan madera en su sala. También la pueden utilizar en la cocina, donde a ustedes les guste la habitación. Total, las decoraciones no tienen rótulo. Usted las pone donde a ustedes les guste, como yo siempre digo, donde a ustedes les guste. Ahí es que van. Preciosa. Me fascina. Esta me tiene, ya ustedes saben, enamorada. Yo por ahora estaba de vacaciones con las decoraciones. Prontito vamos a estar de regreso. Así que tengo algunas cositas guardaditas por ahí. La siguiente pieza es esta otra. Esta es de una madera más clara que la que les acabo de mostrar, chicas. Solo que esta si viene desarmada, trae su atornillador, trae las piecitas para que ustedes la puedan estar armando. Miren qué belleza. Esta, para las que tienen un área de café pequeñita, creo que es perfecta. Perfecta porque aquí caben dos botecitos, chicas. Muy bien. Las agarraderas en dorado me encantan. Y la cálida de madera de Shein está preciosa, chicas. Esta cuadradita creo que la voy a utilizar para el área del café ahora porque ya es un área compartida. Por ahí también tenemos la máquina para poder hacerle los biberones a Baby Miliano. Así que el espacio es mucho más reducido. Esta a mí me viene perfecto. Recuerden que los enlaces están en la descripción del video si les interesa. La siguiente pieza, chicas, que les tengo es esta jarrita en color blanco. Por aquí está mi corazón ayudándome. Ustedes saben que estoy recién parida para no estarme levantando. Por allá está Say Hi, amor. Hola. Aquí estamos de pasapiezas. De ayudante. Miren qué belleza esta jarra. Para su área de café también la pueden utilizar en la cocina, chicas. Es en blanca. No es tan grande, pero tampoco es tan pequeñita. Creo que de alta mide como algunos 13 aproximadamente pulgadas. Se dice, ¿verdad, amor? Pero divina. Miren qué hermoso, chicas. A mí me encantó esta jarrita. Yo no tengo muchas jarras en la cocina. Tengo una navideña. Tengo una que ya traía las flores integradas cuando la compré. Pero así solita y blanca. Definitivamente yo no tenía y esta me fascinó. Se la recomiendo. Ay, para su cocina o su área de café. Donde ustedes la quieran colocar, está preciosa. También ordené estas cositas, chicas. Que son como unas superitas. Le podría llamar yo. Ustedes pueden poner aquí, si tienen visita, frutos secos. Algún postre. Pero miren qué belleza. Tiene este diseño de flores aquí adentro. Aquí así. Y es blanca por la parte de afuera. Vienen en un set de dos. Son un solo size. Vienen juntas, chicas. Me fascinan los colores. Es un color como... Es como cafecito. Pero no es naranja ni color melón. Es un cafecito bajito, chicas. Con verdecito que están divinas. Creo que yo más adelante voy a ordenar otro set de dos. Para tener las cuatro. Porque creo que dos es muy poquita. Y ya no nos envían a nosotros como dos cosas de la misma. Es una sola. Ellos han cambiado tanto. Yo había ordenado como 19 piezas para este video. Y ellos nada más me enviaron 11. Las otras nunca aparecieron. Así que tuve que grabar este video. Estas son un solo size. Así que si les interesa, chicas. Los enlaces en la descripción. Con cupón de descuento. Que también aparece por aquí durante todo el video. Tenemos esta calabacita. Se acerca el otoño, mis amores. Y ya está ahí a la vuelta de la esquina. Creo que esa es la temporada favorita de todas por aquí en YouTube. Por las calabacitas. Los colores que son tan preciosos. Ahí encontré esta. Miren qué hermosa es. De este naranja. Como digo yo, chingame la vista. Preciosa. Aquí para que puedan poner azúcar en su área de café. También algún postrecito. Miren qué linda se miraría aquí en esta bandeja. Pueden ordenar un set de dos. Para que puedan poner la azúcar, chicas. El café en su área de coffee bar en la cocina. Me encantó. También quiero la otra. Porque es que una como que... Como que no. Voy a ordenar la otra hasta que me la mande. Pero sí está súper preciosa. Es bien naranja. Así como la ven aquí en el video. Así igualita. Tiene un tono naranja encendido. Ordené este set de cuchillos, cucharas. Que yo estoy guardando para cuando me mude. De aquí porque sé que nos vamos a mudar en algún momento. Y ustedes saben que cuando uno se va a una casa nueva. Uno quiere estrenar todo. Así que yo estoy ordenando cosas para cuando llegue ese día. Que sé que por fe va a llegar, chicas. Voy a estrenar muchas cosas. Miren qué set de cuchillos más hermoso. Vienen así. En esta caja. Un cartón muy grueso. Una presentación preciosa. Esto lo pueden ustedes hasta regalar. La caja es imantada. Y viene de esta manera. Les voy a dejar por aquí un videíto. A la par. Para que puedan ver. Ya tengo otros chicas. Pero no venían así. Trae. Ya les voy a decir cuántas piezas. Trae. Dos. Cuatro. Cinco. Dos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y trae como treinta piezas. Creo, chicas. Porque. Vienen dos. Este va aquí. Sí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ay, bueno. Ahí trae como cuarenta piezas. Ja, ja, ja. O que ahorita yo veo todo rosa. Están contando. Pero si trae como cuarenta piezas. Trae los cuchillos. Y los tenedores son del mismo tamaño. Es que se han regado, chicas. Todos andan de arriba abajo. Estas cosas. Sí. Trae los cuchillos. Los tenedores. Trae una cuchara gran. Ah, no. Esta cucharita de aquí. Ja, ja. Hay que se ha regado todo. Ja, ja. Y las cucharitas chiquitas para el área del café. Miren. Así que tienen un set completo. Y la calidad es muy buena. Son unas cucharas bastante gruesas, delicadas para poner una mesa para Navidad. Pueden ordenarlas con tiempo, chicas. El dorado, como siempre, precioso. Hace lucido y hermoso. Pero yo no lo voy a utilizar por ahora. Todo esto está guardado para cuando Dios nos dé esa dicha de poder mudarnos. Que sé que con Dios delante puedo hacer así. ¿Recuerdan las tacitas que les mostré la vez pasada? Me ordené otra vez las mismas dos. Pero nada más me enviaron una. Y ya tengo una. Así que con dos me conformo. Miren esta preciosura. Ya se las mostré en un video anterior. Trae aquí su platito. Y la tacita. Que estas creo que son las que voy a utilizar en otoño. Preciosas en mi casa. Amador no toma café. Muy rara vez. Muy, muy rara vez. Pero yo sí. Yo también cuando tengo visita. Creo que están perfectas. Tiberas preciosas. Hermosas. Ordené estas en azul cielo. Había ordenado dos chicas. Y me enviaron nada más una. Para las amantes del azulito. Las que van a decorar en azul cielo en otoño. Les recomiendo estas. Miren qué lindas. Aquí por la luz se ve menos azul. Pero sí son azul. Y la tacita es una belleza. Tiene la orillita en dorado. Es chiquitita. Pero no tan pequeña. Es delicada, fina, hermosa. Yo quiero la otra. Y no voy a descansar. Hasta que me la manden. La voy a pedir. Y la voy a pedir. Y la voy a pedir. Porque yo con dos que tengan me conformo. No es que no me conformen con una. Pero es que si usted le llega a una amiga a la casa. Tienen que tener la misma tacita para compartir. Entonces por eso es que les digo que me falta una. Pero esta hay otros colores. No recuerdo. Pero sí. Está divina y lo que les sigue. Ordené tres piecitas para mí chicas. Y la primera es esta que traigo. Miren. No tiene manguita. Me gusta para ponérmela así. Con este tipo de poloche, camiseta, t-shirt. Como ustedes le quieran llamar. Camiseta le digo yo. Que por cierto. Esta también es de Shane. Pero la compré yo hace. Hace un tiempito. De las que me iba a llevar al hospital. Que no me lleve nada. Por lo menos me quedaron las camisetas chicas. Es una mezclilla súper. Súper delgadita. Es cómoda. Es size medium. Si les gusta estos tipos de. Chalequitos. Les llamaría yo chicas. Se los recomiendo. Porque quedan. Pídanlos en su size. Quedan perfecto. Este siguiente se lo vi a la cruz. Y me envidia. Y dije yo. Ah bueno. Como yo también pido en Shane. Y por qué no pedírmelo yo también. La verdad. Yo le tengo miedo a la mezclilla. Porque. No me gusta esa mezclilla. Asperadura. Si no. Y ella dijo que era una mezclilla suavecita. Y es la verdad. Miren. Este. Tiene manguita. Que está precioso también. Es corto. Llegan nada más. Bueno. Como yo. Chaparrita. Me llegan al ombligo. Pues si usted grandota. Le va a quedar más corto. Pero. La mezclilla es. Suave chicas. No es. No es dura. Así. Es size medium. Solo que de aquí. De las mangas. Siento que si aprieta. Un poquito. Pero. Tampoco es algo que ustedes. No puedan aguantar. Pero si. Preciosa. Y lo que les sigue. Creo que tiene. Ah no. No tiene bolsitas. Pero si les gusta este tipo. Así de. De chalequitos. Les recomiendo ese. Y lo último que pedí. Fueron estos. Brasieres. Sostenes. De lactar. Ustedes saben que estoy. Lactando a mi gordo. Vienen en un set de. Ya les digo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En un set de cinco. Miren. Súper cómodo. Oh my God. Yo no dormía antes con sostén. Ahora me toca chicas. Pero es que esto es una suavidad. De cien. Son muy buenos. Estiran muchísimo. La tela es súper suavecita. Yo ya tengo otros que había ordenado en otros colores. Pero. La verdad que aquí en mi canal hay varias que están embarazadas. Si están buscando esos sostenes para poder dar de lactar chicas. Se los recomiendo. Se le puede sacar las esponjitas por aquí. Y son cómodos y frescos. Bueno. Ahora que estamos en verano. Esto es todo por el video del día de hoy. Gracias por acompañarme. Recuerden. Enlaces en la descripción del video. Mi cupón de descuento también en la descripción. Si a un caso ese no les funciona. Utilicen. Yo soy Karen 15. Gracias por acompañarme. Papá Dios me las bendiga. Y hasta un próximo video. Chao. 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 Chao.